Presidente, usted inició este evento abriéndole las puertas a la paz, ahora lo invitamos a que cierre este capítulo de la historia de Colombia con su firma a nombre de todos los colombianos, firma en este momento el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.